Y seguimos con más noticias. El lanzador de las grandes ligas, Felipe Vázquez, enfrenta 21 nuevos cargos por pornografía infantil, en adición a los que ya le habían imputado en septiembre cuando fue arrestado. El juez de distrito negó la solicitud del abogado de Vázquez de ser liberado con una fianza de un millón de dólares. Ahora bien, los cargos adicionales incluyen 10 de pornografía infantil, 10 de contacto ilegal con un menor y un cargo de corrupción de un menor. Gracias.